Bueno, buenos días. Me llamo Joaquín López, programa en C++. Y hoy quería hablaros sobre una librería mía que se llama PolyCollection, que entró en BUS en agosto de este año, en la versión 1.65. Por el camino, aparte de hablar de PolyCollection, quería hacer algunas reflexiones con vosotros sobre polimorfismo dinámico. Os propondré una definición de qué entiendo yo por polimorfismo dinámico y veremos cómo en C++ hay modelos de polimorfismo dinámico que van más allá de la tradicional orientación a objetos basadas en funciones virtuales. Y de todo esto hablaremos porque BUS PolyCollection también soporta algunas nociones de polimorfismo dinámico más allá de OOP. Antes de empezar, os doy unas pinceladas sobre el estado actual de BUS. Para aquellos que estéis siguiendo la evolución de este proyecto, la última versión, que es la 1.65.1, de hace un par de meses o así, tiene 145 librerías. En los últimos veintitantos meses han incluido cinco librerías. El ritmo es relativamente alto y sostenido. Hay unas cuantas librerías más en la cola. Y estuve echando un vistazo a las librerías que han entrado en BUS en los últimos dos o tres años por intentar detectar algún tipo de tendencia. Y yo detecto tres tendencias. Muchas de las librerías, creo que la mayoría de las librerías nuevas que están entrando empiezan a requerir ya C++11 o C++14 en algunos casos. Lo cual significa que si no habéis hecho todavía un upgrade de vuestro compilado de C++98-2003, dentro de poco vais a estar obsoletos, por lo menos si queréis usar BUS. La otra tendencia, muy interesante, por lo menos a mí me interesa mucho, porque me gusta este tipo de cosas así un poco esotéricas, es que están empezando a surgir librerías súper interesantes de programación y metaprogramación funcional. Yo entiendo que estos no son librerías que se usen en el día a día, todos los días, pero son interesantes para abrir la cabeza y ver cómo se pueden hacer cosas de forma bastante novedosa. Entonces, echarle un vistazo a cualquiera de esas tres que estoy mencionando ahí. BUS HANA, por ejemplo, tiene una barrera de entrada altísima, porque al principio no entiendes ni lo que estás haciendo, pero son interesantes, por lo menos como un ejercicio de lectura y de aprendizaje. En un nivel más práctico, ahí sí que esto es una cosa que puede impactar al programador en su día a día, está empezando a proliferar librerías de comunicaciones y gestión de recursos del sistema operativo de forma portable, que son cosas que creo que son muy necesarias en BUS y en C++ en general. Por ejemplo, hay una librería que ya está aceptada, todavía no está en BUS, se llama BUS para comunicaciones HTTP. Fiber te permite gestionar de forma portable, tanto en sistema operativo Windows como Linux, Mac, etc., las fibras, que son esta cosa a medio camino entre un thread y una corrutina. Proces es una librería para gestionar de nuevo de forma portable el proceso. La historia de Proces es curiosa porque se inició hace más de diez años, si mal no recuerdo, y de hecho lo inició un chaval español, Julio Merino, me parece que se llamaba. Bueno, se ha tirado diez años entre pitos y gaitas hasta que al final se ha aprobado, o sea, es una librería con bastante solera. Y Stack Trace, que sirve para imprimir la pila de programa en un momento determinado, de nuevo de forma portable, y si alguna vez tenéis que hacer la impresión de la pila de programa, eso es cualquier cosa menos fácil, entonces la librería esta te lo simplifica. Una de las quejas con respecto a Boost, que comparto, es que construir Boost es muy complicado, es una pesadilla. Si estás usando una librería header only, pues no hay ningún problema. Al momento en que tienes que construir un binario, tienes que recurrir a un lenguaje específico diseñado por gente de Boost dentro de Boost, que se llama B2 o Bjam, y un sistema, bueno, un sistema que se llama Boost Build, y bueno, yo mismo no sé usarlo especialmente bien, y cuando he tenido que hacerlo las he pasado a canutas. Entonces, hay una discusión bastante animada, bastante controvertida, acerca de la conveniencia de pasar de Boost Build a un sistema de construcción más estandarizado, o por lo menos más popular en el mundo global, como puede ser CMake. Esto, si sucede, va a tardar años en pasar, pero bueno, por lo menos se ha empezado ya a hablar, y hay algunos prototipos, hay gente trabajando en esto. Otro tema que afecta no solo a Boost, sino a la comunidad C++ en general, es el tema de los paquetes, dependencia entre paquetes, traerse paquetes para construir tus proyectos, etc. En este sentido, hay mucha gente, digamos, en la contienda, y uno de ellos es Conan, y es mi favorito, y espero que el vuestro también, y Diego nos va a hablar sobre Conan dentro de esta jornada. Y una muy buena noticia para la gente que usa Boost es que los chicos de Bincrafters están proporcionando todas las librerías, todos los paquetes de las librerías de Boost a través de la tecnología Conan. Entonces, en este sentido, las barreras de entradas para usar Boost, o para usar librerías no header-only de Boost, pues son cada vez menores. Entonces, bueno, pues yo os animo que le echéis un vistazo y que juguéis con Boost, y que aprendáis un poco de lo que hay ahí, que hay muchísimas gemas escondidas dentro del proyecto. Y bueno, ya sin más, vamos a entrar a hablar de Boost Poly Collection. Entonces, a lo largo de toda la charla vamos a trabajar con un ejemplo, un poco ficticio, todo el código luego os lo voy a dar para que juguéis con él, estará disponible en Gisgap. Entonces, suponeis que estamos haciendo un juego de rol, ¿vale? Un juego de rol donde hay muchos muñecos que luchan los unos con los otros, ¿no? Y tengo una jerarquía de clases para modelar cómo los muñecos se renderizan en pantalla. Entonces, no hay mucho que ver de esto, sencillamente la entidad que se renderiza en pantalla la llamo Sprite, y de Sprite derivan dos tipos de muñecos. Uno de ellos es el guerrero y el otro es el duende. Y luego, bueno, hay un tipo especial de guerrero, especialmente poderoso, que es el Juggernaut, que deriva del guerrero. No hay mucho más que ver, excepto que la interfaz Sprite tiene una función virtual que es render, que se supone que lo que hace es renderizar el objeto en pantalla. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, coger todos los muñecos, supongamos que tengo millones de muñecos, los quiero renderizar en pantalla, pues lo único que hago es almacenar todos esos muñecos, todos esos Sprites en un contenedor y procesar el contenedor. Esto es absolutamente trivial. La forma de tener un contenedor de Sprite es a través de un vector de punteros a Sprite. ¿Por qué estoy usando un contenedor de punteros a Sprite y no de Sprite directamente? Bueno, porque mis objetos son polimórficos. Para empezar, Sprite es una clase abstracta. No lo puedo almacenar directamente en un contenedor. Y aunque pudiera, como está derivada en guerreros, duendes, etc., pues no puedo. Bueno, en fin, esto es bastante común, bastante usual, y entiendo que no se extraña ninguno. Cuando tengo un objeto polimórfico y lo quiero almacenar en un contenedor, lo almaceno a través de un puntero. Hasta hay ningún problema. La siguiente parte del código lo único que hace es rellenar de forma con un surtido aleatorio de muñequitos la colección. Y la otra parte, la última, pues es un bucle for normal y corriente que va a través de todos los punteros del contenedor y llama a la función render para renderizar en pantalla. Hasta aquí todo trivial. Bueno, yo ejecuto este programa y, pues, idealmente debería salirme algo como esto. Lo que sale realmente es una serie de mensajes por pantalla porque la función render lo único que hace es sacar algo por consola. ¿De acuerdo? Entonces, vale, esto funciona, pero no es especialmente eficiente. Sobre esto hablamos, si algunos de vosotros estuvisteis hace dos años aquí, creo que muchos de vosotros estuvisteis, hablamos sobre los temas de eficiencia en este tipo de estructuras. Esto es la pinta que podría tener la distribución de memoria de mi contenedor de sprites. El contenedor tiene punteros y luego los objetos en sí están distribuidos en memoria de forma aproximadamente aleatoria. Esto es ineficiente por dos cosas. Primero, no hay localidad de referencia, no hay localidad en cuanto a la posición de los objetos en memoria, de forma que el proceso del contenedor va saltando de un sitio a otro y eso, pues, le fastidia a los mecanismos de caché de la CPU. Y luego falla también, debido a que el orden en que se van visitando los muñecos es aproximadamente aleatorio, falla también un mecanismo de la CPU que se llama la predicción de rama, branch prediction, que intenta especulativamente adivinar qué es lo siguiente que va a suceder. Como aquí no hay ni orden ni concierto a la hora de visitar unos muñecos u otros muñecos, pues, la función virtual que se ejecuta cada vez es distinta y es potencialmente aleatoria y el predictor de rama falla. Entonces, si estamos preocupados por el rendimiento, y Boost Poly Collection va de rendimiento básicamente, pues, nos gustaría de alguna forma organizar esto mejor. Bueno, esta es la forma en que la primera clase de Boost Poly Collection que os voy a comentar, se llama Base Collection, organiza los muñecos en memoria. Lo que hace internamente Base Collection es todos los objetos de un tipo concreto determinado almacenarlos de forma contigua en memoria en lo que se llama un segmento. Entonces, Base Collection, conforme voy insertando elementos, va a crear un segmento para los guerreros, un segmento para los juggernauts y un segmento para los duendes. Esto tiene la ventaja en términos de rendimiento que la localidad de referencia es óptima y como, además, recorrer el contenedor significa recorrer primero el primer segmento, luego el segundo y sucesivamente, la predicción de rama, pues, también funciona, pues, en el 99% de los casos, básicamente, mientras esté dentro del segmento. Luego, el rendimiento es de esperar que sea muy superior. Tiene una desventaja, y esto es una desventaja, o tiene una constricción. Ahora mismo, el orden de los elementos en una Base Collection ya no es libre. Yo no puedo poner un duende donde me dé la gana. Puedo poner un duende donde me dé la gana dentro del segmento de los duendes, pero el segmento de los duendes agrupa a todos los duendes. Si en vuestra aplicación es importante gestionar el orden exacto de los elementos, pues, entonces, Base Collection nos sirve. Si ese orden es aceptable que esté dictado en función de los distintos segmentos, podéis obtener unos rendimientos muy superiores. Luego veremos gráficas de rendimiento para ver cómo funciona. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo reescribimos nuestro ejemplo con Base Collection? Bueno, pues, básicamente lo mismo con tres diferencias. Que, vamos, no voy a hacer juego de a ver si las adivináis, os las digo yo directamente. Arriba, en vez de poner un STD vector de punteros a Sprite, pongo una Base Collection de Sprite, sin ningún puntero de por medio. Cuando estoy insertando elementos en la colección, no inserto punteros, inserto directamente los elementos. Esto es un contenedor como un contenedor estándar de la STL. No aparecen punteros por ningún lado. Estoy trabajando con los objetos directamente. Y de la misma forma, el bucle que recorre la colección no recorre punteros, recorre referencias a Sprite. O sea, que funciona a todos los efectos como un contenedor de enteros, vamos a decir. Eso es un poco la magia. Todos los punteros están escondidos dentro de Base Collection. Por lo demás, funciona exactamente igual. Luego veremos el tema del rendimiento. La interfaz de Base Collection es muy similar a la de cualquier contenedor STL. Si habéis usado un vector o un mapa o cosas por el estilo, pues la interfaz es enteramente similar. Y, de hecho, lo más probable es que podáis usarla incluso sin consultar la referencia. Porque todas las funciones miembro típicas están ahí. Sin embargo, hay algunos aspectos sobre los que os quería llamar la atención. Y, de hecho, recordando estas cuatro cosas, posiblemente podéis usar Base Collection y no preocuparos demasiado por la documentación. Con eso y todo, hay documentación extensiva. El primero es que los segmentos pueden manejarse individualmente o puedes referirte a ellos individualmente. Típicamente, tú te refieres a la colección como un todo. La recorres de cabo a rabo, de begin a end. Pero, si quieres, puedes hacer cosas específicas con un segmento. La primera línea de código lo que hace es ordenar los guerreros en orden descendente. ¿Vale? Aquí, bueno, lo único importante o lo único llamativo de esta instrucción es donde pone C-begin-warrior, C-en-warrior. Aquí, en vez de decir begin y end, estoy diciéndole no. Dame el begin y el end de los guerreros. Estos son dos iteradores que recorren el segmento de los guerreros y no toda la colección. ¿De acuerdo? La segunda instrucción introduce una pequeña función miembro de conveniencia que se llama segment, segment-warrior. Devuelve un objeto, básicamente, que tiene un begin y un end para poder usarlo en un for de estos de range. Pero, vamos, a todos los efectos exactamente lo mismo que ir desde begin-warrior hasta end-warrior. ¿Vale? El tercer ejemplo me borra el primer guerrero y el último ejemplo me borra todos los guerreros. ¿Vale? El observa... La gente de la audiencia que haya observado... Bueno, creo que sería difícil que os dierais cuenta así de primeras, pero os llamo la atención sobre el hecho de que en unos casos pongo begin-warrior entre corchetes y en otros pongo begin-type-id de warrior. ¿Vale? Hay una diferencia importante entre estas dos expresiones. El segundo caso, begin-type-id de warrior, me devuelve un iterador local, un iterador al segmento, pero que referencia a sprite, referencia a la clase base. Mientras que begin-warrior me devuelve un iterador a warrior. O sea, un iterador local, pero que directamente de referencia a warrior. Entonces, si yo, por el motivo que sea, necesito acceder a los guerreros, pero necesito además acceder a una interfaz específica de guerrero, no de sprite, tendría que usar el primer tipo de iterador local. Si estoy refiriéndome a sprite en general, pues puedo utilizar la segunda forma, donde no le especifico en tiempo de compilación de hecho que es un guerrero, sino que le estoy dando en tiempo de ejecución la información de tipo del guerrero. Típicamente querréis usar la versión más poderosa y la otra a veces la tendréis que usar cuando no haya más remedio. La otra diferencia con respecto, o el otro aspecto que hay que tener en cuenta con respecto a la interfaz de Boost Based Collection es que la inserción, como he dicho, no es libre, no puedo insertar en cualquier sitio y se parece más bien a la interfaz que presenta un multiset a la hora de insertar. Si yo inserto, por ejemplo, un Juggernaut, el Juggernaut 8 en la colección sin dar mayor indicación, ese Juggernaut va a quedarse al final de su segmento. Si proveo un iterador, el iterador funciona no como en Vector, donde especifica exactamente la posición, funciona más como una sugerencia al estilo de multiset. Esta línea, la que dice inserta Begin Juggernaut 9, lo que significa que si Begin apunta, da la casualidad que apunta al segmento de los Juggernaut, pues entonces me lo pones al principio y si no, pues ignora mi sugerencia, lo pone donde deba ponerlo, que es al final del segmento de los Juggernaut. Sin embargo, la tercera, donde estoy diciéndole Begin Juggernaut, ahí estoy apuntando directamente al comienzo del segmento de los Juggernaut, sí que fuerza a que la inserción suceda al principio del segmento de los Juggernaut. Bastante intuitivo, diría yo. Otra diferencia a tener en cuenta con respecto a la interfaz de los contenedores estándar es que hay que dar información a la hora de emplazar, utilizar la función emplace. Si recordáis, emplace es una función que permite construir el elemento dentro de la memoria del contenedor sin hacer una copia de un elemento externo. Se pasan directamente los argumentos de construcción. La clase base collection tiene emplace, pero es necesario especificar directamente qué tipo de elemento quiero construir. Esto, si lo pensáis, es obvio, porque si yo, por ejemplo, digo en place de 5, pues con un 5 puedo construir un Juggernaut o un guerrero o un duende o lo que sea. Como no le diga qué tipo es lo que quiero construir, la librería no tiene forma humana ni robótica de saberlo. Entonces hay que especificar sencillamente a la hora de emplazar el tipo de elemento que estoy emplazando. Y lo último es lo más esotérico. Y hasta ahora ha funcionado todo como de forma muy mágica. Yo creo un guerrero, o sea, inserto un guerrero y se crea un segmento para los guerreros, etc. Pero hay veces en que la librería no es tan lista como eso. Y en este ejemplo sucede el caso en el que tengo que apoyar adicionalmente a la librería para que se creen los segmentos adecuados. Imaginaos que tengo un array de punteros a tres tipos de sprites nuevos, que son el elfo, el gold, no sé cómo se dice eso en español, y un amazona. Y los tengo y se los paso a la colección, ignoráis ahora mismo la línea del medio, se los paso a la colección de la forma usual, insertando sencillamente las referencias a esos punteros. Si yo no tuviera la línea del medio, ese código lanzaría una excepción diciendo no tengo este tipo registrado, no sé lo que es un elfo o no sé lo que es un amazona. El asunto es que la colección necesita tener, ver el tipo que estoy insertando en tiempo de compilación. Si no, no hay forma de que cree el segmento. Entonces, lo normal es que eso no suceda. Si os olvidáis de esta parte y usáis la librería, generalmente no vais a tener ningún problema. Pero es importante saberlo porque cuando eso sucede, lo que te está indicando es que tienes que darle la información en tiempo de compilación de qué segmento tienes que crear. Y eso se hace con la función register type. Tienes que registrar el tipo dentro de la colección. Lo normal, de nuevo, es que esto no suceda, pero si sucede, pues tenéis que tenerlo en cuenta. Y muy bien, o sea, esto es básicamente Base Collection. Con estas cuatro pinceladas, seguramente, si cogéis, os bajáis la última versión de Boost y empezáis a jugar, pues funcionaría y no tendría mayor dificultad. Pero bueno, aquí estamos hablando de rendimiento, ¿no? Entonces, esto realmente va más rápido. Todo este rollo sirve para algo. Bueno, estos son unos test de rendimiento que hay muchos más y están justificados y explicados con más detalle en la documentación oficial de la librería. Estos test, por cierto, me ayudaron a hacerlo y le tengo que dar la gracia a Manu Sánchez y Francisco Tapia, que no sé si está por aquí. Manu, sí. Y lo que muestra es una comparativa de recorrer un contenedor de un vector de punteros frente a recorrer Base Collection. El vector de punteros son tres casos, los tres pintados en rojo. La línea sólida es, sencillamente, un vector de punteros donde voy añadiendo punteros conforme lo voy añadiendo elementos, conforme los voy creando y luego lo recorro. Lo que se mide es el coste de recorrer el vector. La línea roja con rayitas hace lo mismo recorrer el vector, pero previamente el vector se han ordenado los elementos de acuerdo a su tipo concreto. O sea, estoy facilitando el tema de la predicción de ramas. Y no estoy contando el tema del sorting dentro de lo que es la medición del recorrido. O sea, hago el sorting y luego ya mido el recorrido. Y el tercer caso es el peor caso, en el cual he embarajado todos los elementos dentro del vector para eliminar toda referencia de localidad que pudiera venir porque el localizador de memoria típicamente te va dando la memoria con cierta localidad, uno detrás de otro. Entonces, si barajo todos los elementos, esto es el peor caso porque no tengo ningún tipo de eficiencia con la caché de la CPU. Y esto es la situación a la que se aproximaría un programa real conforme un vector empieza a sufrir inserciones y borrados en medio, etcétera. Cada vez se pierde esa integridad, digamos, de memoria y se aproxima al caso límite que es el que os muestra la línea de puntitos rojos, ¿vale? Entonces, bueno, pues para muchos elementos, a partir de miles de elementos, decenas de miles, pues el rendimiento empieza a ser muy superior el de Best Collection y hasta extremos de, bueno, 10 veces más rápido, etcétera. Algunos de vosotros estaréis preguntando, vale, eso es la línea azul y qué pasa con las dos líneas azules de rayitas y de puntos. Bueno, esto es porque todavía podemos extraer más velocidad de Best Collection. Porque, bueno, si esto va de velocidad, pues vamos a ver qué podemos hacer para sacar más velocidad. Y son dos formas de recorrer la colección sobre las que vamos a hablar justito ahora. Fijaos estos dos códigos que hay ahí arriba, ¿no? El primero recorre la colección, pues de la forma usual, elemento a elemento, y el segundo recorre la colección, elemento a elemento, pero con un bucle doble. Entonces, utiliza una función sobre la que no os he hablado, que, bueno, me permite ir enumerando todos los segmentos y luego dentro de cada segmento recorro los elementos. Entonces, funcionalmente, estos dos bloques de código hacen exactamente lo mismo, recorren los mismos elementos. Sin embargo, ¿cuál es más rápido? Bueno, es más rápido el de la derecha. ¿Por qué es más rápido el de la derecha? La razón no tiene que ver con Best Collection, sino que sucede cuando recorres cualquier tipo de estructura segmentada. Cuando yo estoy incrementando, bueno, este range for de ahí no deja de ser un disfraz de un for normal y corriente de un iterador que va incrementándose y va verificando si llega al final o no. Cada vez que incremento un iterador en una estructura segmentada, el incremento tiene que comprobar que ha llegado al final del segmento y si ha llegado al final del segmento, tiene que saltar al siguiente segmento. Además de eso, el bucle for hace una comprobación del iterador con respecto a la situación de end, que se ha llegado al error. Lo cual significa que en cada paso del bucle se hacen dos verificaciones, dos checks. Mientras que en este caso, en el bucle de dentro, que es el que se ejecuta infinidad de veces, solo hay un check. Entonces diréis, bueno, ¿por un check merece la pena? Bueno, pues sí, realmente lo segundo va más rápido. En algunos casos va mucho más rápido. Reconociendo este hecho, lo que hace Boost Poly Collection es proveer versiones de los algoritmos de la Iberia Estándar que podéis encontrar en Algorithm, que funciona exactamente igual. Tienen la misma interfaz, pero internamente utilizan el truco del doble loop para ir más rápido. Aquí vemos, por ejemplo, una utilización de ForEach, que es exactamente igual que si yo hiciera STD ForEach, solo que con la versión Boost Poly Collection. Lo que hace es, de nuevo, imprimir los elementos por pantalla y va más rápido que STD ForEach. No están portados todos los algoritmos del Header Algorithm. Están los 31 que tienen sentido para Boost Base Collection, porque los otros requieren tipos de iterador que Base Collection no proporciona. O sea, dicho de otra forma, todos los que se han podido portar están portados. Pero todavía podemos sacar más velocidad aún. Fijaos en la línea de código de arriba. Es, de nuevo, una invocación a Boost Poly Collection ForEach, pero aquí he metido una especificación de tres tipos. Guerrero, Juggernaut y Goblin. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que le estoy diciendo a ForEach es, en este contenedor te puedes encontrar esos tres tipos. Quizás te los encuentres, quizás no, quizás te encuentres otros, pero bueno, yo te estoy dando una sugerencia de que esos tres tipos están ahí. Lo que hace Boost Poly Collection ForEach internamente es, cuando llega un segmento, verifica en tiempo de ejecución si se corresponde a uno de esos tres tipos. Y si se corresponde a uno de esos tres tipos, lo que hace es un downcast, lo que hace es recorrer el segmento con iteradores que apuntan a ese tipo y no al sprite. Y dice, ¿y eso para qué sirve? Lo que estoy haciendo es un mecanismo que genéricamente podríamos llamar restitución de tipo. Si yo estoy refiriéndome a un Warrior a través de un puntero de sprite, lo que he hecho es borrar el tipo. Estoy olvidándome de qué era ese sprite. Sé que es un Warrior, pero el código no lo sabe. Cuando restituyo el tipo, lo que estoy haciendo es dándole información al compilador y dice, no, esto realmente no es un puntero a sprite, o es un puntero a sprite, pero además te digo que es un puntero a Warrior. Esto es importante porque cuanto más sepa el compilador, más puede optimizar el código. Cuando yo hago esto, existen posibilidades de virtualización. Hay compiladores avanzados, como las últimas versiones de GCC, que son súper buenos a la hora de hacer de virtualización. Y cuando puedo desvirtualizar, puedo hacer inline de lo que me resulta. ¿El efecto neto? Pues el efecto neto es que funciona. Aquí, por ejemplo, podéis ver la versión de PolyCollection de ForEach funciona, bueno, ligeramente mejor que la estándar, pero cuando estoy metiéndole restitución de tipo, pues voy como... me ahorro como un 40% del tiempo. O sea, que va más rápido. Y esto va de velocidad, al fin y al cabo. Y esto es un repaso súper rápido y súper breve de BaseCollection, pero os había prometido que íbamos a hablar de polimorfismo dinámico, ¿no? ¿Qué es para vosotros el polimorfismo dinámico? No sé, alguien con... ¿Qué es para ti el polimorfismo dinámico? Básicamente, cuando tienes que detectar el tipo del objeto en tiempo de ejecución. Vale. Detectar el tipo del objeto en tiempo de ejecución. De hecho, eso es una de las cosas cruciales que tiene que hacer el polimorfismo dinámico. Permitidme que proponga esta definición de polimorfismo dinámico. Polimorfismo dinámico es la capacidad que tiene un objeto de satisfacer una determinada interfaz recurriendo a la implementación de un objeto de otro tipo distinto. O sea, el superobjeto, el objeto polimórfico satisface una interfaz, digo, yo cumplo esta interfaz, pero la implementación de esa interfaz no la tengo yo, la tiene un subobjeto de un tipo distinto. Diría que es una definición, si estáis en desacuerdo conmigo levantad la mano, pero creo que puede funcionar. A efectos de la conversación creo que va a funcionar. Cuando nos vamos a la orientación clásica a objetos, los elementos que he mencionado en la definición son bastante evidentes. La interfaz en este caso sería la función virtual abstracta render, el superobjeto que estoy usando es sprite, y el subobjeto que implementa realmente esa interfaz es warrior, es el guerrero. Ningún problema. Estamos acostumbrados, están acostumbrados a la orientación a objetos que no pensamos a veces en que es extremadamente inflexible. De hecho, yo creo que tuvo su época de gloria en los años 90 y ahora cada vez se usa menos y creo que con buenas razones. Las razones básicamente que lo podemos hacer mejor. ¿Por qué la orientación a objetos es inflexible? Porque, aunque la noción de polimorfismo está clara, en la orientación a objetos, la noción de implementar una interfaz y la noción de subtipado se hacen con la misma operación, que es la herencia, es subclasificar. Lo cual significa que yo no puedo implementar la interfaz si no subclasifico, si no derivo de sprite. Lo cual significa que el polimorfismo dinámico, tal y como se entiende en la orientación a objetos, es intencional. Yo tengo que diseñarlo, es profeso, para que funcione. Yo no puedo coger una clase que da la casualidad de que funciona para esa interfaz y utilizarla. No tengo que diseñarla para usarla dentro de una jerarquía de clases. Entonces, esto es especialmente rígido a la hora de diseñar un programa. Luego, las cosas se complican espectacularmente si tengo, por ejemplo, interfaces que tienen una intersección no común. Yo puedo tener un conjunto de funciones que forman una interfaz I1 y otras I2, pero hay una intersección común entre ellas. Y quiero jugar un poco con las posibilidades. Cuando eso sucede, empezamos a hablar de herencia múltiple y de una cosa que se llama herencia virtual, que creo que, no sé, la única persona del mundo que sabe usar eso debe ser Viannestrutrut, porque es absolutamente infernal. Cuando hay herencia virtual, en algunos casos determinados surge un tema que tiene que ver con cómo se van organizando las clases bases dentro de los distintos layers de derivación, que se llama El problema del diamante, que no tiene nada que ver con comprar un anillo de compromiso y es algo absolutamente de nuevo infernal. Si no sabéis usar la herencia virtual, bueno, pues no aprendáis. Realmente se puede hacer bastante mejor que todo eso. Ahora lo que está de moda es el borrado de tipo. El borrado de tipo es una forma de implementar polimorfismo dinámico y da la casualidad de que el exponente, digamos, más prominente del borrado de tipo lo tenéis todos a vuestra disposición en C++ desde siempre o desde C++11. Es STDFunction. STDFunction es un objeto polimórfico, ahora veremos que efectivamente es polimórfico, que lo que hace es aceptar objetos que pueden ser llamados con una determinada convención de argumentos de llamada y tipo de retorno, o sea, lo que se llama una asignatura. En este caso veis que la asignatura es una función o algo que acepte un entero y devuelve un entero y yo un STDFunction de esa asignatura puede albergar, puede utilizar como subobjeto pues tanto una función como un objeto, como una clase que tiene un operador de llamada, como una función lambda que también es compatible con esa asignatura. Esto es un nuevo modelo de polimorfismo dinámico, si lo pensáis, ¿no? O sea, aquí la interfaz viene dada por esa asignatura, en este caso, pues, acepto int, devuelvo int, el superobjeto es STDFunction, y los subobjetos es cualquier cosa que sea compatible con esa asignatura. Aquí hemos roto lo que pasaba antes con la orientación a objetos, o sea, yo puedo implementar la interfaz sin diseñar los desprofesos, o sea, de hecho, esas funciones a lo mejor no sabían ni que iban a ser usadas en este entorno. Luego tenemos un tipo de polimorfismo dinámico que es más flexible que el de orientación a objetos. Y, bueno, pues, respondiendo a ese modelo de polimorfismo, existe una versión de BaseCollection para este tipo de polimorfismo en Bus PolyCollection, se llama Function Collection. Funciona exactamente igual que BaseCollection, salvando las diferencias obvias. Una Function Collection, le paso ahora no un tipo base, sino una asignatura, y acepta, pues, igual que una función, acepta cualquier cosa que sea compatible con la asignatura. De hecho, esta Function Collection es bastante parecido a un vector de funciones, un vector de set de functions. La diferencia, de nuevo, es que los objetos de cada tipo concreto se almacenan en segmentos, tiene mayor rendimiento, etc. Por lo demás, la interfaz es exactamente igual. De hecho, vamos, contaré un secreto, la implementación es exactamente la misma. O sea, quiero decir, todas las tres clases que voy a presentar es la misma clase internamente para admetizar según el modelo de polimorfismo dinámico que se esté usando. Si seguimos avanzando en el tema del polimorfismo dinámico, vale, ese TD Function funciona muy bien, pero solamente funciona para un tipo concreto de interfaz, que es llamar con unos argumentos y que me devuelva algo. Pero a mí me gustaría extender un poco eso. Aquí se ha puesto también de moda un término un poco tonto que se llama Doctyping, que viene de un adagio inglés que dice que, bueno, que si algo tiene pinta de pato y anda como un pato y hace coa, pues será un pato. En el Doctyping en C++ realmente no es que sea un pato, pero puedo usarlo como si fuera un pato. Hay muchas librerías para implementar Doctyping en C++. La que hay en Boost se llama Boost Type Erasure y es un poquito antigua y se nota porque los constructos son algo farragosos. Aquí lo que estoy haciendo, bueno, primero, defino un operador menor-menor para poder sacar sprites por pantalla y luego me defino lo que se llama un concepto en Boost Type Erasure que es una interfaz que quiero que mis objetos satisfagan. En este caso lo que quiero es que sea, me permitiréis el barbarismo o streameable, no sé cómo se dice en español, y luego que sea copiable. ¿De acuerdo? Entonces, los objetos que yo, mi interfaz significa, quiero un objeto que sea streameable y copiable, nada más que eso. Y defino un superobjeto que es any de ese concepto al cual puedo asignar sin ningún problema cualquier cosa que sea streameable, como un entero, como una cadena o como un guerrero. El guerrero es streameable en virtud del operador que acabo de definir ahí. Entonces, de nuevo, esto es un nuevo modelo de polimorfismo dinámico. Aquí la interfaz está definida de esa forma, el superobjeto es any y los subobjetos es cualquier cosa que satisfaga esa interfaz. Cuando hablamos de interfaz como streameable, también puedo pensar en que tenga determinada función miembro, en que pueda compararse por igualdad o por menor que, o por lo que sea. En última instancia, que tenga la interfaz que yo quiero. Por supuesto, any también tiene esa interfaz, la replica. Any también es streameable y lo que hace es internamente derivar a la operación de streameado del objeto que está conteniendo. Hay otras librerías, como os decía, una más moderna y quizás más bonita, aunque hace exactamente lo mismo, es una librería de Louis Dion que se llama Dino. La solución definitiva a este tipo de polimorfismo dinámico sería lo que se ha dado en llamado, lo que hay quien llama, conceptos en tiempo de ejecución. Sabéis que los conceptos, que son conceptos en tiempo de compilación, seguramente estén en C++20. Hay ya un paper que propone extender estos conceptos para que puedan utilizarse en la especificación de interfaces en runtime. Eso sería fabuloso. Quizás, ojalá salga en C++23 porque en C++20 estoy convencido que no salga y nos juntemos todos nosotros dentro de seis años y podamos discutir sobre eso porque será súper interesante. Y de nuevo, existe en Boost Poly Collection una clase que se llama Any Collection que funciona exactamente como estáis sospechando. Le paso el concept, que en este caso es streameable, ¿de acuerdo? Y puedo rellenarlo con cualquier cosa que se pueda pasar por un stream como nuestros guerreros de siempre y nuestros juggernauts, etcétera, o enteros, o cadenas, o un objeto que se llama e-bootforma. Por lo demás, funciona exactamente igual. Y de nuevo, la diferencia respecto a un vector de objetos Any es que los estoy empaquetando en segmentos de acuerdo al tipo concreto de los sub-objetos contenidos. Y, bueno, hay tanto que sobre lo discutí y tenemos tan poco tiempo que vamos a ir cortando. Vamos a darle unas cuantas conclusiones. Boost Poly Collection va de rendimiento. Son contenedores que emulan al máximo lo que es la interfaz de un contenedor STL. Luego, supuestamente, la barrera de entrada debería ser bastante baja. Hay tres colecciones, cada una para un modelo de polimorfismo dinámico distinto, el de orientación a objetos para funciones o para Doctyping al estilo de la librería Boost Type Erasure. Lo importante a la hora de usar estas colecciones es recordar que el orden ya no es libre, el orden está fijado, cada elemento va en su segmento. Si eso es algo aceptable para vuestra aplicación, yo os prometo a cambio mayor rendimiento y si queréis máximo rendimiento podéis usar los algoritmos dedicados y usar la posibilidad de hacer restitución de tipos. Y esto, estamos hablando de que podemos bajar más de un orden de magnitud con respecto al procesamiento de un bucle en un contenedor de vectores normal y corriente. Quizás más interesante de Boost PolyCollection, pero bueno, como era mi librería y de lo que me tocaba hablar, quizás más interesante es todo el tema del polimorfismo dinámico y cómo está evolucionando del tema del modelo, del paradigma antiguo de la orientación a objetos a modelos mucho más flexibles y mucho más interesantes. Bueno, os recomiendo que echéis un vistazo a las librerías que he mencionado, que busquéis el paper sobre los conceptos en tiempo de ejecución y en general, bueno, pues quizás que veáis con ojos nuevos vuestros diseños de programa hasta qué punto están limitados por la orientación a objetos y quizás se beneficiarían de repensar un poco qué clase de polimorfismo dinámico necesitáis porque creo que el futuro va en esa línea. Y nada, si decidís usar la librería o decidís echarle un vistazo, pues bueno, primero daros las gracias y luego pediros que me mandéis un correo o cualquier cosa y me comentáis qué problemas tenéis o qué sugerencias. Y ahora quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. Tenemos tiempo, ¿no?, para preguntas. o no hay preguntas. Hola, hola. Si no repites fácil. Todo, todo. En las gráficas que tenías de rendimiento hay un salto es escala logarítmica pero aproximadamente a mitad camino entre 10 a la 5 y 10 a la 6. Sí. ¿Sabes qué justifica ese salto? Sí. A ver, lo sé y te lo voy a decir. De hecho, hay varios saltos. Esos saltos es cuando los distintos niveles de cache de la CPU se desbordan. Entonces, en el último caso está toda la cache ya saturada y está yendo a memoria directamente. Sí, ¿no? Me van a sobrar esos cinco minutos porque creo que no hay más preguntas, ¿no? Sí, venga. Hola. Dime. Sí, creo que no se está oyendo por el micrófono pero te lo repito también porque se grabe. ¿Perdón? Sí, para que se grabe. Está preguntando si puedo explicar un poquito más el tema de en qué condiciones se lanzan excepciones con el tema del registro de tipo. Esto, bueno, sé que es una parte complicada quizás de explicar no es tan complicada de entender cuando te hace ajá la cabeza pero bueno. El tema es el siguiente. Cuando yo cuando yo inserto cuando yo inserto un Warrior en la colección ¿vale? Estoy en la misma llamada estoy pasando el tipo Warrior. Eso a la hora de compilar básicamente lo que significa es que la clase Base Collection tiene acceso a ese tipo y puede en tiempo de compilación puede generar código interno para crear un segmento de Warriors y procesarlos internamente. O sea, básicamente lo que estoy instanciando es un submódulo de la librería que gestiona Warriors. Eso funciona de forma transparente para ti porque tú lo único que has hecho es insertar un Warrior pero realmente le has pasado una información valiosa que es el tipo Warrior. Entonces eso sucede en tiempo de compilación. Cuando digo C, insert, Warrior, no sé qué, en tiempo de compilación el módulo de los Warriors se instancia. ¿Vale? Cuando tú estás haciendo eso no le has dado una oportunidad al compilador de hacerlo. Tú le estás pasando un puntero a Sprite y a todos los efectos el compilador no ha visto nunca ni un Elfo ni un Goal que luego me diréis que es ni una Amazona. Eso podría estar sucediendo en otro módulo externo en una librería externa en cualquier sitio. A la hora de compilar esa línea no puede instanciar un módulo de Amazonas porque nunca vio una Amazona en su vida. Vamos, ni él ni nadie porque no existen pero bueno no sé si me estoy explicando entonces necesariamente tienes que decirle al compilador oye generame un módulo para Amazonas y eso es lo que estás haciendo con Register Types. Lo que pasa es que la magia de todo esto ha sido súper divertido escribir esta librería porque hay un montón de juego entre lo que se proporciona en tiempo de compilación y lo que pasa en tiempo de ejecución. La magia es que en un uso normal pues tú estás diciendo inserta un Warrior y parece que todo funciona pero realmente estás pasando información en tiempo de compilación. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? ¿Sí? Y si no luego lo volvemos a hablar en el café. ¿Vale? Gracias. ¿Había otra pregunta de alguien? ¿Había una persona? Sí. Manu. Cuéntame. Te oigo pero el resto no. Ahora. Ya está. Vale. Relacionado también con esta transparencia Dime. Me surgen dos dudas La parte del registro si me ha quedado clara ¿Vale? Vale. Es decir el vector digamos no conoce qué tipos quieres insertar y por tanto tienes que registrar el slot la colección de cada uno de los tipos Eso es. Porque no las conoce bien. Sí. Pero en el punto de la inserción ¿Cómo indexas a qué slot tienes que insertar? ¿Lo haces con RTTI? Sí. Sí. Se hace con RTTI Claro. Aquí ya esa ya es la parte fácil O sea básicamente lo que hago internamente tengo o sea internamente lo que tengo es crear un segmento que tiene toda la información estática no solamente sobre el tipo Warrior sino sobre un montón de funciones virtuales para insertar Warriors hacer un montón de cosas con los Warriors luego ya la conexión con ese módulo digamos con ese segmento se hace a través de un Type ID a través de RTTI es necesario tener RTTI para esto Vale a la pregunta iba en esa línea Vale y un poco relacionado con este tema creo que el ejemplo es muy claro es decir tú tienes un puntero único a un Elfo a un Amazon a un tal pero luego cuando lo vas a insertar ya no lo sabes Eso es ¿Te has planteado implementar en la biblioteca o implementar una pequeña subbiblioteca en la que los punteros tuvieran taggeado el tipo? de tal manera que no sería necesario registrar los tipos de los Elfos y tal para que si el propio puntero se acuerda de qué tipo era para hacer el Type ID y luego meterse para el vector No, no el tipo puede saber o sea yo puedo hacer un Dynamic Cast y sé exactamente el tipo el problema es que esa información la tengo en tiempo de ejecución demasiado tarde Sí, sí si el tipo lo sabe o sea de hecho la colección sabe que es un Amazon el problema es que nunca vio el Amazon entonces como si le dice que es un inspector de policía ¿sabes? da igual o sea tienes que antes en tiempo de compilación registrarlo creo que no hay solución más allá de eso Un minuto una pregunta o ninguna La complejidad de recorrer cada segmento ¿qué sería? ¿la de un vector aproximadamente? Es lineal Bueno, no solo lineal o sea que está vectorizado o sea que si pongas cosas puedes hacer más rápida en esta vida que recorrer un segmento Perfecto lo imaginaba Vale No, perfecto muchas gracias por preguntar Bueno, pues muchas gracias a todos Gracias aplausos Gracias